Horóscopo de Capricornio para hoy, martes 27 de julio de 2022. Necesitas apoyo para llevar a cabo tus proyectos Capricornio, solicítalo y lo conseguirás. Trata de tener el trabajo actualizado, así podrás evitar prisas y agobios. Se aproxima una buena racha laboral que te conviene mucho aprovechar. En la economía tendrás sorpresas muy agradables, te va mejor de lo que piensas. Posiblemente te llamen los amigos para salir, anímate, lo pasarás muy bien. En el amor, intenta aclarar los malos entendidos con tu pareja antes de que sea tarde. No dejes de lado a un amigo que te necesita porque le sentará muy mal y con razón. Con tu pareja tendrás situaciones diferentes y divertidas, te irá muy bien. En la salud, estás con mucha actividad y puedes hacer muchas cosas, pero te conviene centrarte. Un masaje profesional te vendría fenomenal para eliminar las tensiones. No dejes que tu tendencia al perfeccionismo te agobie, relájate un poco. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.